Entonces, precedente de observancia obligatoria la dicta ¿quién? El tribunal registral, ¿no? Se reúnen todas las salas y por unanimidad declaran de que si es procedente, entonces se vuelve un precedente de observancia obligatoria. Normalmente para escribir una primera de dominio que también se llama inmatriculación son, de acuerdo al Código Civil, artículo 1018, ¿son cuántos años? Cinco años. Cinco años. En este caso, si lo adquieres por prescripción adquisitiva no tienes que cumplir con los cinco años sino si pueden inscribir a partir de la fecha que obtienes la resolución lo puedes inscribir al día siguiente, ¿no? Prescripción adquisitiva, ¿cómo lo... ¿con qué ley lo haces? Notaría la prescripción adquisitiva, ¿quién sabe? No contencioso. ¿Por qué es no contencioso? ¿Qué significa no contencioso? No hay litis. O sea, no hay confrontación de las partes. ¿Y si hay litis, a dónde se van? Al judicial. Prescripción adquisitiva, notaría el 27333. Es la 27333. Prescripción adquisitiva, notaría el 27333. Cuando es un asunto no contencioso y cuando es contencioso te das a la vía judicial. Sobre este punto dice que si tú tienes una casa y has demostrado que tienes viviendo cinco o diez años y tienes los recibos, por ejemplo, de compra de materiales, compra de ventanas, puertas, lo que sea, todo. Tú te has ido juntando documentación para que pruebes de que eres propietario de eso. Entonces, ahí, tu terreno no solamente es terreno sino también es edificación o fábrica como le conoce. Entonces dice que no es obligatorio que tú escribas la edificación de fábrica si es que vas a hacer la prescripción adquisitiva vía procedimiento de regularización. Primero escribes la propiedad de tu nombre después escribes ¿qué cosa? La declaratoria fábrica, ¿no? ¿Para qué te sirve escribir la declaratoria fábrica? ¿Para qué escriben ustedes su declaratoria fábrica? ¿Para que la construcción esté registrada? Ya, sí. Es una opción. Por ejemplo, tú escribes tu propiedad para que esté registrada, ¿no? ¿Con eso garantizas qué cosa? Tú eres propietario de eso y puedes acceder a créditos, a transferencias, a cualquier a cualquier acto jurídico. Ahora, pero en la fábrica ¿por qué declaras la fábrica? Aparte, ¿qué quieres que esté registrada la edificación? ¿Han escuchado ustedes de valorización? ¿Vale un predio con edificación más que un predio sin edificación? Ahora, la valorización que se hace es cuando tú escribes cuando tú tienes una casa, por ejemplo, y tú la ves y dices ¡Ah, qué bonito! ¿Cuántos son? Son tres pisos. Ya, y tú sabes si cumples con si esa si esa declaratoria de fábrica ha cumplido con los parámetros para poder ser edificada, entonces yo te puedo vender la casa y te digo mira, ahí está, son tres pisos, mira, uno no es especialista en esos temas. Entonces, siempre está el certificado de parámetros urbanísticos donde te dicen, por ejemplo, te dicen tú voy a vender esa casa cinco pisos y tú vas en el certificado de parámetros urbanísticos y la casa solamente tiene tres, solamente se permite tres. ¿Por qué se permite tres? ¿Por qué crees que la municipalidad dice ustedes solamente pueden construir esas tres pisos y no más? ¿Por el tipo de suelo? Por el tipo de suelo, ¿no? Han hecho un estudio de suelos en cada uno y por eso hacen un certificado de zonificación y suelos. Entonces, tú puedes ver muy bonita la casa por fuera de cinco pisos pero en realidad cuando la quieras inscribir van a decirte ¿sabes qué? Son solamente tres pisos porque lo demás estaría afectando toda la construcción. Entonces, en esos casos cuando transgreden los parámetros urbanísticos se inscribe una carga. Entonces, ustedes cuando compren una propiedad siempre vean la parte de cargas si hay una carga técnica. Entonces, es recomendable que se inscriba a la fábrica uno, para saber si la edificación cumple con los certificados de parámetros urbanísticos. A veces te dicen ¿sabes qué? por acá va a pasar una ampliación de la vía. Tienes que tener tres metros de retiro y construyeron un garaje ahí y cuando viene la municipalidad te dice vamos a anchar la vía por favor vamos a demoler esa parte y tú ya tenías un estacionamiento o algo así. Entonces, va a ir en contra tuyo. Entonces, siempre hay que verificar que la fábrica está registrada. Bueno, yo escribo mi fábrica después que escribo ¿cuál es el otro acto? ¿la asamplación de la fábrica? Ya, escribo el primer piso y después voy al segundo al tercero. ¿Qué pasa si yo tengo cinco hijos y le quiero dar el primer piso a mi hijo mayor el segundo piso al segundo y así hasta que independizaciones. ¿Pero son independizaciones igual como un terreno o son otro tipo de independización? Unidades inmobiliarias. Unidades inmobiliarias. Entonces, yo cuando después que quiero independizar puedo independizar las unidades inmobiliarias. A cada una de esas unidades inmobiliarias yo agarro y las voy a independizar. Ahora, esas unidades inmobiliarias ¿bajo qué régimen están? Propiedad exclusiva y propiedad común. ¿Por qué no estarían sobre régimen de copropiedad? Propiedad exclusiva propiedad común copropiedad es diferente. A ver. Yo tengo un terreno. Tengo la avenida unidad inmobiliaria y a dos. Unidad inmobiliaria 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. ¿Qué régimen es eso? ¿Propiedad exclusiva o propiedad común o copropiedad? ¿Qué régimen es? Una quinta, sí, puede ser una quinta. ¿Qué régimen es eso? ¿Qué régimen es? ¿Qué régimen es? ¿Qué propiedad? ¿Qué propiedad? ¿Podría ser igual a una subdivisión? ¿Por qué? ¿Quién dijo no? Yo tengo todo mi terreno y yo quiero venderlo, lo lotizo en seis partes, en seis partes y cada una de esas partes las vendo a determinadas personas. O yo voy a la municipalidad y gestiono mi subdivisión y lo divido igualito, igual o después lo transfiero a cada una de las personas que yo vendo. ¿Es igual o es diferente? Ya. ¿Entonces son diferentes? ¿Qué otra diferencia encuentras? Ya. ¿Acceso directo a una vía pública? Ya. Todos los que salen por un área común son copropiedad. Tienen área común. No tienen acceso directo a una vía pública. Y si no tuvieran acceso directo a una vía... Suponiendo que yo quiero hacer subdivisión y quiero hacer esto. ¿Podría hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Claro, dos cosas. O lo vuelvo vía pública o hago servidumbre. Correcto. Este sería el predio dominante y en la matriz sería el predio sirviente. ¿Sí o no? El predio dominante sería el total. Digo, el predio sirviente sería el total y el predio dominante esto. Y yo podría subdividir. O sea, también se tergiversa la forma de cómo hacerlo. Yo quiero... Si yo no quiero que sean porcentajes de participación entonces yo me puedo ir por la subdivisión. Pero para que cumpla la subdivisión tengo que tener varias cosas. Cedo como vía pública uno o si no lo pongo como una servidumbre de paso para todos ellos. ¿No? ¿Cuál es la desventaja de tener una copropiedad y no tener una... ser propietario del 100%? ¿Cuál es la desventaja? Como vendedor yo cualquiera de los dos igual me van a pagar. Pero el comprador ¿Cuál es su desventaja del comprador? ¿Cuál es la desventaja de tú vivir en un departamento 301? El vecino. Claro, o sea limpieza de esto el pago de los servicios si es que no han sido independizados van a ir de forma en común. Tú quieres pintar tu fachada tienes que pedirle autorización al otro. Claro. Lo que se diferencia de este régimen de régimen de propiedad exclusiva y propiedad común es que tú eres dueño del suelo del subsuelo y de los aires en copropiedad en propiedad exclusiva y propiedad común tú eres el 301 y abajo tuya hay otra persona que arriba de tuya hay otra persona entonces los régimen ustedes van a determinarlo de esa forma ¿no? Cuando sea para abajo y para arriba dueño en un régimen de propiedad exclusiva propiedad común el de abajo si es propiedad exclusiva o propiedad común el de abajo y el de arriba son otros dueños en copropiedad tú eres dueño del subsuelo y de los aires puedes construir en forma vertical en forma ¿qué más? ¿qué más inscribimos nosotros después? ¿qué más podemos inscribir? Ya llegamos a la propiedad horizontal escribo la propiedad del terreno escribo la edificación la fábrica escribo la independización en unidades inmobiliarias y después cuando hago esa independización de unidades inmobiliarias ¿cómo te digo a ti si tú eres dueño del 301 ¿sabes qué? tú tienes que pagar 50 soles de vigilancia reglamento interno ¿no? tienes que escribir el reglamento interno porque en el reglamento interno se van a decir quiénes son las obligaciones de cada una de las personas en el reglamento interno hay tres tres datos fundamentales uno es la junta de propietarios la junta de propietarios elige quién es el presidente tesorero y otros cargos hasta administrador dependiendo de lo que tú pongas en el reglamento interno ¿qué más te dice? ¿qué más importante te habla? te delimita las áreas ocupadas y las áreas exclusivas ¿correcto? ¿saben cuáles son las áreas ocupadas? sorry sorry áreas comunes y áreas de propiedad exclusiva áreas comunes y áreas de propiedad exclusiva área de propiedad exclusiva área de propiedad exclusiva pregunta ustedes que compran un departamento en el cuarto piso ese edificio tiene tiene cuatro pisos ustedes también están en el cuatrocientos uno ustedes pueden construir arriba en el techo arriba ya no hay nada si compran si compran los aires depende de la compra tú tienes tú eres dueño del terreno haces tu proyecto inmobiliario y haces y haces un uno y haces uno dos dos tres ciento dos cuatro ciento dos cuatro ciento uno cuatro tres ciento uno dos ciento uno correcto tú eres dueño de esto haces la edificación haces la independización a este nivel así como está cada uno le generas una partida la señorita agarre y compre cuatrocientos uno ella agarre y puede construir acá puede hacer un duplex por qué no si no se si no se hace una reserva de aires es zona común donde dice que se presume que es zona común se agarró el cuatrociento ya traigo entonces se puede o no se puede es legalmente que haya construido o sea que lo pueda construir sí pero es legalmente válido su compañero ha dicho que que a ver la reserva sí es cierto o sea si tú no dices porque acá tú estás diciendo áreas comunes áreas de propiedad exclusiva esto qué cosa va a ser común o propiedad exclusiva si tú no lo mencionas tú lo podrías perder entonces hay muchos litigios en esta parte donde la gente no ha no se ha percatado de que podían seguir construyendo especialmente los que han hecho los reglamentos internos solamente han puesto las áreas comunes y las áreas de propiedad exclusiva y se olvidaron de los aires entonces lo que dice su compañera es se tiene que poner áreas comunes áreas de propiedad exclusiva y la reserva de aires hay que reservar hay que reservar los aires ¿qué significa reservar los aires? significa que el 401 y el 402 no tienen por qué construir arriba porque está reservado para el dueño ahora ¿cómo? no no porque esta reserva de aires es de todos no se separa si es que lo quieres separar esta reserva tendrías que considerarlo como unidad inmobiliaria como una área dentro ¿pero qué dice su documento? de todo con los aires entonces lo que ha hecho como te digo es lo ha considerado el propietario como propiedad exclusiva al propiedad lo secciona acá genera un 501 o le puede generar un duplex 502 que va con los aires pero esto ¿qué conlleva? cuando tú haces esto y determina los porcentajes de participación ¿cuántas son las tres formas que se pueden hacer para calcular el porcentaje de participación? o sea por ejemplo tú eres dueño del 101 tienes 90 metros cuadrados y ocupado y 80 metros techados la otra persona tiene 50 metros ocupado y 40 techados ¿esa persona va a pagar lo mismo que tú? no no se supone que hay un cálculo ¿cómo se llaman esos? ya en base al área techada área ocupada o son tres para ocupar la techada ahí alícuota ¿quién sabe qué es alícuota? sí podría llamarse así área techada de acuerdo a lo que tengas techado área ocupada no me interesa si todo está techado pero si tú eres dueño de esto acá estoy sumando área ocupada acá tu departamento tendría doble área ocupada entonces si elegimos área ocupada esta persona debería pagar el doble porque tiene dos áreas ocupadas esto si elijo área techada solamente tendría que pagar este igual a todos los demás que tengan la misma área techada entonces a esta persona que compró con los aires le conviene que sea área ocupada o área techada área techada y aquí le conviene que sea alícuota este tiene diferente área ocupada diferente área techada diferente área techada cuando tienen diferentes áreas a veces el que hace la la independización dice ¿saben qué? a mí no me interesa el área techada ni el área ocupada todos pagan por igual entonces lo prorratea entre todos los que hayan ahí ¿cuántos hay ahí? 10 entre los 10 y hay que pagar 500 soles en agua entre los 10 y 50 soles para cada uno cuando sea alícuota cuando sea área techada en base a lo que tienen techada y cuando sea ocupada lo que están perdiendo son los que están en el último piso normalmente ahora hay otra cosa hay un tema que habló que era reserva de aires la reserva de aires hay dos modalidades o lo independiza como unidad inmobiliaria al independizarlo ya tiene porcentaje de participación al tener porcentaje de participación la persona que ha construido va a tener que pagar siempre también si es que vende lo demás y no vende esto va a tener que pagar si es que lo independiza pero también puede reservar el aire esa reserva de aires sin independización y queda solamente en el reglamento interno en ese caso tú ya no pagas por esa reserva de aires también para los que viven en departamento ahora está muy muy común vivir en departamentos ese es el tema de regularización de fábrica área ocupada área trechada alícuota después dime que sea una zona común como como a ver ya 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 Nada, ha tenido que colocar los tubos, creo, para que conecte, pasando por el departamento que está en todo lo mismo, correctamente para la misma decisión. Ahora, el siguiente, entonces, no es una comunidad que tenga la organización de todo lo demás. A la gente va a tachar, también estoy diciendo algo, porque, yo voy a la expresión, porque es exclusiva, pero no sería también alguien que me diga, o sea, las paredes son medianeras, y de ser medianeras son usos comunes. ¿No estaría afectando en un derecho? Pero si me dice que está colocando algo sin autorización de la Junta de Propietarios, estaría afectando, es como que yo dar y te diga, ¿sabes qué? Yo salgo en mi departamento y para que se vea bonito, quiero ir a la entrada, pongo un macetero de tres metros, grande. Yo sé que, bueno, va a entrar a mi casa, nadie, el que entre a mi casa va a ver maceteros, pero es un área común. Entonces, no podría poner sin la autorización de las demás. ¿Esa autorización, a pesar de que afecte a esta pared, como la gente de la parte de la empresa, que daría al departamento 201, por ejemplo, también estaría afectando un derecho a pasar de que…? Pero si lo pone dentro del área común, ya está afectando un derecho. Y el derecho es de todos los que viven ahí. Es por eso que cuando pintas un edificio, no puedes pintar solamente tu fachada. Tienes que pedir autorización y pintar todo. O ponerse de acuerdo. Ese es un problema. Igual, para cualquier pago, para remodelaciones internas. Tú tienes un ascensor y dices, ¿sabes qué? Yo quiero poner un ventilador porque siento mucho calor. Pero a la otra persona que vive ahí, más bien le afecta el aire. Entonces, no podría poner sin tener la autorización de la Junta de Propietarios. Entonces, para eso está la Junta de Propietarios. Otra cosa es que no se cumple. Que mucha gente no sabe que existe una Junta de Propietarios. Entonces, inscriben en el reglamento interno. No saben quién es el presidente, no saben quién es el tesorero, no saben quién es el administrador. No saben si alguien se invadió y construyó sobre un área libre grande que tiene un hall, por ejemplo, común. Construyó alguien ahí una parte y se metió. Lo que hay es que no se cumple y otras veces, se termina el mandato de los presidentes de la Junta de Propietarios, que normalmente son dos años, y ya no se renuevan. Como no se renuevan, ya no hay nadie que tome la batuta. Hay mucha gente que se ha dedicado, única y exclusivamente, a formar empresas para ser de administradores, de Junta de Propietarios de Edificios. Y ellos son los que se encargan de cobrar, porque a veces es una molestia que tú vivas en un edificio de 30 unidades inmobiliarias y tienen que estar todos los meses cobrando para limpieza, cobrando para vigilancia. Entonces, ¿qué hacen? Contratan a estas empresas y se dedican a vigilancia, a cobrar, a pagos, a todo. ¿Te olvidas tú? Solo que te pagas. Igual, si no hacen caso, se judicializa también. Ah, ¿qué más se inscribe después? ¿Qué debería inscribirse? Tú vives en un edificio, 10 unidades inmobiliarias, ¿cómo sabes que tú eres el dueño del 301? No. ¿Qué tal si ustedes dos viven en el mismo edificio y en el tercer piso? ¿Quién es dueño de qué departamento? ¿Cuál? ¿Qué tengo que escribir? Ya, la transferencia, pero tú a... Tú vas a tu departamento y ahí entras, metes la llave. ¿Por qué metes acá y no metes al otro lado? Sí, sí, pero lo más que es el momento que hay que escribir en la interpretación y en el trabajo en la módula, 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 en la módula. Tú tienes que escribir la nominación. La nominación municipal. Si no, ¿cómo saben? La persona que ve cuál es el 301, el 302. Tiene que escribirse en la nominación municipal. Con eso te identifican, con eso saben. Creo que con eso se termina todo el trámite y después de eso, ya si quieres, puedes transferir, grabar. ¿Puedes acumular? ¿Puedes acumular el 301 con el 302? Compras tú el 301 y después pasas 5 años y el 302 te lo vende. Y tú dices, ah, me pareció muy bonito que quiero quiero juntarlos porque el pago de los arbitrios cobran por unidad inmobiliaria por lo tanto me sale más caro entonces quiero acumularlos. ¿Puedo o no puedo? Sí puedo. ¿Y cuáles serían los requisitos? ¿Qué tendría que hacer? Solamente presento mi plan de acumulación y ¿Ya? ¿Puedo? Estén juntos mismo propietario tener un acceso ¿Ya? Pero ¿Qué pasa con las áreas comunes? Los porcentajes de participación Pero si se suma ¿Varía o no se varía? ¿Varía o no se varía? Claro, tiene que modificar el reglamento interno Tiene que modificar el reglamento interno acumular los porcentajes volver a recalcular Tiene que modificar ¿Salvo qué? ¿Salvo qué? Que en el reglamento original se haya puesto una cláusula en la cual diga de que para posteriores acumulaciones e independizaciones automáticamente se hará la suma o la independización de los mismos Si hacen eso ya posteriormente no tienen que estar modificando el reglamento interno cada vez que haga una modificación ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Mire de un presidente de observancia obligatoria nos hemos ido creciendo creciendo Esto sí lo expliqué ¿No? Correlación ¿Se acuerdan? Eso está claro lo tres Pago los impuestos también está claro cuánto era la alcabala esto también esto lo mismo también ¿No? No impide la matriculación de un previo en el informe del área de catástrofe señalando la imposibilidad si el mismo se encuentra inscrita o no ¿Se acuerdan de la directiva 002-2014 que fue aprobada hace 15 días? ¿Se acuerdan? ¿La tienen ahí? Hay una parte donde dice el informe de catástrofe debe decir lo siguiente dice uno si se encuentra parcial o totalmente dentro de una parte discreta ¿Sí? ¿La tinta es ahí? A ver busca esa parte ¿Encontraron? ¿Encontraron? ¿Sí? ¿Sí? Si no para buscarla ahora ¿La ubicaron? ¿No? ¿Nadie tiene la directiva de la paga? Si el previo se encuentra parcialmente sobre una partida registral de la paga ¿Sí? ¿Sí? Gracias. A ver, vamos a ver, directivas. Concepto, base gráfica. Acá, 6.3.6. Dice que el informe de catástrofe debe decir, primero, si el ámbito material y consulta conceda las mismas medidas perimétricas y haría que una partida registrar. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un lote de 10 por 20 y el registro detecta que hay otro con las mismas medidas perimétricas que lo que se está buscando, ¿eso qué significa? ¿Se puede inmatricular o no? Bueno, yo tengo una partida, 10 por 20. Y después, un usuario presenta un título de inmatriculación. Esto tiene una partida electrónica, 0,80, 50, 1, 40, 10. Alguien viene y se va a, quiere inmatricular y tiene la misma ubicación, la misma forma, la misma medida. ¿Se puede inmatricular, sí o no? No, no, ¿por qué? La inmatriculación consiste en generarle una partida a un previo. En este caso, la inmatriculación ha pedido que se inscriba, pero ya hay una partida con esas medidas a nombre de una persona X. Entonces, esta inmatriculación no procede. Entonces, en el primer caso, si Catástrofe dice, sí, hay una partida con tales características, entonces la inmatriculación no procede. Ahora, el precedente de observancia obligatoria está diciendo otra cosa. A ver. El segundo punto dice, si el ámbito materia de consulta o materia de inmatriculación en este caso, se encuentra parcial o totalmente dentro de una partida registral. ¿Eso qué significa? Que yo tengo acá el 10 por 20. Sigue siendo esta partida, pero ahora yo quiero inmatricular esta parte. ¿Procede la inmatriculación? Tampoco procede la inmatriculación. ¿Sí? ¿Ya se confundieron, creo? ¿Repito o no repito? Ya, vamos a repetir. Vamos a ver. Base gráfica registral, registros públicos. Gracias. 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 ya el primer supuesto dice que el usuario ha presentado un título esto es lo que ha presentado el usuario y esto quiere inmatricular inmatricular significa que quiere generarle su partida recién lote 20 lote 23 y dice que colinda con el lote 20 por acá y colinda con el lote 22 por acá cuando yo llevo este polígono que el usuario me presenta con sus planos y sacos y me dice yo soy Juan Pérez entonces ¿qué hace el decatastro? dibuja esto de acá y lo pone en su base gráfica cuando lo dibuja informa y dice el primer supuesto el ámbito que quieres escribir posee las mismas medidas perimétricas y área de esta partida entonces cuando sucede eso la inmatriculación no procede porque ya está inmatriculada ese es el caso 1 en el caso 2 en el caso 2 ya el usuario ya no presenta esto sino el usuario presenta lo siguiente 10 10 y acá 10 y acá pone 1 y aquí B en este caso el usuario está tratando de escribir el lote 21 A dice inmatricúlame le dice registro inmatricúlame el 21 A este 21 A pasa acá y se verifica que se encuentra acá ¿procede la inmatriculación? no procede segundo caso ¿no? se encuentra total o parcialmente tercer caso si el premio materia de consulta no se han detectado premios inscritos no se han detectado ¿eso qué significa? ahora el usuario viene y quiere quiere inmatricular quiere inmatricular el lote quiere inmatricular el lote 23 el lote 23 lo 20 10 y es 20 yo quiero inmatricular entonces en este caso quiere inmatriculación este lote estaría acá en este en mi base no tengo nada entonces yo no tengo nada entonces yo tengo que pronunciarme el tercer caso el ámbito en consulta se encuentra en una zona donde no se ha detectado la inscripción no hay nada inscrito ahí entonces ahí lo que hace se procede a inmatricular y el caso que dice el tribunal es el último el caso que dice el tribunal es el último por ejemplo a ver caía 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 yo tengo un player que dice caía 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 por ejemplo esto de acá yo lo llevo allá tendría partida o no tendría partida ¿qué partida de la corrupción le haría esto? tendría más si yo quiera inmatipular esto ya hemos visto uno otro que es parcial, otro que está afuera que es el otro 23 y esto lo llevo allá se podría asegurar que es una partida o es las dos ese es el supuesto que dice el PCL se encuentra en una zona donde no se han desvirtuado estricto no se puede establecer la distinción de la distinción espírita o sea, al simple ojo yo podría decir el área esto es 10 y 10, 20 20 son estadísticas de partidas pero acá si bien yo tengo la colina con el lote 20 y la colina con el lote 23 acá me colina con personas si bien tienen la misma calle yo no sé si están acá o tal vez están por acá entonces lo que dice el precedente cuando el catastro te dice que no puede no puede determinarte si está acá o está acá o está más allá pero sabe que está por ahí sabe que está por ahí en este caso lo que hace dice que el precedente dice que cuando ocurra en estos casos el registrador tiene que escribir eso es lo que dice el precedente no impide la inmatriculación de un predio si el informe del área de catástrofe señalando la imposibilidad de determinar si el mismo se puede que el pitón o no cuando no pueda no es que te estén observando muchos registradores copian esto y dicen el informe de catástrofe mencionado que no puede determinar si se encuentra escrito o no y se queda ahí y los usuarios se van y dicen no se puede y vas a catástrofe hablas con el de catástrofe y le dices no, no puedo mira no puedo no sé pero hay un precedente que es a favor del usuario que ha dicho que cuando ocurra esto el registrador tendría que escribir por lo tanto ustedes tendrían que hacer un escrito mencionando este precedente y el registrador tendría que escribir muchos registradores lo observan y los usuarios no saben cómo subsanarlo y van a catástrofe y no es un problema de catástrofe a eso se refiere ese precedente no es precedente la inscripción del sato de exposición de dominio del nivel de movilidad que el trato es faturada todavía real aunque no ah ya sí quien lo puede descifrar Un prediscrito Lo que pasa es que el tema de área cuando se habla en la directiva no se habla del área numérica sino del ámbito que ocupa, eso es lo que a veces hay que hacer aclaración cuando hablamos de área nos decimos si el área de este predio se encuentra en tal sitio, nos referimos al ámbito no a que estén a 200 metros más va por eso entonces en el ámbito nosotros vemos ubicación, colindancia todo lo que tenga que ver con el tema de georreferenciación pero si me parece buena la acotación el día de hoy hemos publicado en la página de Azunar el proyecto directiva sobre actos que necesiten informe técnico ahí ustedes si quieren pueden leerlo y aportarlo cosas así como la que mencionas tú en el área sería bueno que las pongas porque así cuando las revisemos a veces nosotros estamos acostumbrados a otro lenguaje y la idea es que ustedes como usuario la tengan clara entonces algunas cositas que no las tengan clara la pueden mencionar ahí y nosotros ya las revisamos y las vemos y las corregimos si es que hay que corregir pero ahí está en la página web de la Azunar ustedes ingresen a la página web de la Azunar y es una del proyecto directiva que se los he pasado a ustedes ahí está como lectura total o parcial de una partida registrada pero lo que pasa si es no hay que se desprende de una partida ya escrita previamente y han logrado inscribir esa de acá claro lo que pasa es que nosotros vemos por históricos ¿no? a ver en el caso que tú tienes hay dos partidas y la más reciente está dentro de una más antigua en el caso que tú tienes es esto tú tienes un precio grande que tiene una partida 08 025 112 y dentro de esto hay otra partida que no ha sido independizada las dos son inmatriculaciones esto se generó porque no había oficina de catástrofe en su tiempo desde la 0 y 10 ¿no? cuando venga el informe de catástrofe y te pregunte sobre un área que está acá el informe técnico te va a decir el previo se encuentra dentro del ámbito de tal partida 0101 5145 y adicionalmente también se encuentra dentro de 08 025112 te va a mencionar las dos partidas entonces por ejemplo por supuesto que yo tengo que están los dos inscritos el ocupante precario que el ocupante que tengo yo que tiene cuotas ideales pero no está determinada su área si lo quiere escribir a nivel registral no lo va a poder hacer depende de qué acto quiere escribir por ejemplo ¿qué quiere escribir acá? una inmatriculación sería imposible ¿qué podría escribir? su transferencia era en el material pero para transferir va a tener que transferir todo no podrías transferir un pedacito a menos de qué porcentaje de derechos y acciones o sea mientras que la partida no esté cerrada puedes escribir cualquier acto de registral en este caso lo que tú me dices es que ha adquirido los derechos y acciones tiene todas sus derechos no, 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 no los derechos y acciones se escriben en la misma partida en la misma de acá ¿en dónde la he escrito? acá o acá porque él podría escribir en la cualquiera en una tercera en una tercera los derechos y acciones entonces no habría duplicidad habría triplicidad si hubiera triplicidad igual en la partida de San Marcos ya en la de San Marcos la de San Marcos no tiene plan si no tiene plan pero tiene área no tiene plan claro, sí tiene área pero no tiene plan claro, la de San Marcos es una grande ya le he escrito en la de San Marcos ya, pero le he escrito en derechos y acciones no, no claro, o sea mientras que la partida no esté cerrada así haya duplicidad triplicidad lo que sea no se puede negar la inscripción de ningún acto registral que sí están saliendo también algunos registradores quieren independizar acá cumplen con todos los documentos para independizar pero le agarren y dicen no, está en dos partidas pero el tribunal ya se ha pronunciado mientras que no se cierre ninguna de ellas sigues escribiendo los actos registrales no tienes por qué negarle el derecho a un usuario a escribir entonces ahí sí habría problema ah, bueno me estaba salteando ah, ya ¿esto qué es? acto de disposición de dominio ¿qué es acto de disposición de dominio? transferencia ¿no? dicen es procedente los actos de disposición de dominio de qué ya hablamos qué cosas son unidades inmobiliarias que provienen de las propiedades exclusivas propiedad común pongo a la 27157 después de haber inscrito a la fábrica cuya declaratoria de fábrica fue otorgada a la 27157 aun cuando no se cuente con contratos para celebrar compra y venta garantizada ¿dónde se se autoriza la compra y venta garantizada? ¿dónde? sí tiene que ver con la habilitación urbana después de qué se hace ese compra y venta garantizada ¿cuáles son los procesos de la habilitación urbana? ¿se acuerdan? estudios preliminares la habilitación la recepción yo puedo transferir yo como habilitador puedo transferir un lote de terreno estando solamente en proyecto o en estudios preliminares ¿podría celebrar contrato de compra y venta? por acciones y de hecho podría pero compra y venta hay cada uno de los requisitos lo que pasa es que a ver hay muchas municipalidades que han estado siguiéndose estrictamente a que todo lote rural debió seguir la habilitación urbana y debió tener los estudios este no sé cómo se llama los estudios preliminares la habilitación urbana la recepción de obra y después recién de la recepción de obra podría ser la transferencia pero hay casos en que ya han superado todo ese largo trámite y de frente se ha hecho la prescripción adquisitiva para la 27157 y la declaratoria de fábrica inclusive ya hay unidades inmobiliarias y cuando quieres hacer un trámite municipal te piden que hagas la recepción de obras te dicen si no has hecho la recepción de obras no tienes autorización para contrato de transferencia de venta garantizada te obligaban indirectamente a que hagas el procedimiento de saneamiento de la recepción de obras entonces acá se quedó en que para nosotros no es importante ya llegó a la etapa de fábrica de independización y no tendría por qué retroceder de nuevo entonces a esto se refiere el precedente de la declaratoria de fábrica si tuviste tu terreno a tu hijo menor de edad después quieres hacer la declaratoria de fábrica lo puedes hacer o no lo puedes hacer ahí este anticipo legítimo por ejemplo tiene 15 años tu hijo se puede hacer la declaratoria de fábrica ¿quién firma? el padre pero ya no es su propiedad un anticipo legítimo no es un bien que ya no es tuyo claro él no puede disponer pero tampoco lo puede disponer este otra persona o si tendría que tener poder especial tendría que tener un poder si no no podría hacerlo a esto se refiere el tema de la declaratoria de fábrica y otros casos como por ejemplo tú lo compras lo tienes a se lo das a tu hermano y tú te vas a vivir en el extranjero entonces tu hermano puede ser recreator de fábrica la suscripción quiere no tiene que pedir ¿dónde pide el poder? ¿segura? ¿quién más interviene? ya no hay clase para dejar tarea ¿no? poder consular poder consular no sé yo tengo otro procedimiento pero no estoy tan de acuerdo así que mejor me lo guardo acá sí está en contra incapaz no se requiere el otro caso sí era para extranjeros cuando son con propietarios para menores de edad sí no siempre que sea la 27 257 ¿qué más tenemos? sí hasta donde yo sabía sí y con propietarios este es más o menos el anterior ¿no? dice que tienen que firmar los copropietarios y acá lo ratifica cargas técnicas cargas técnicas ¿qué es una carga técnica? presiones al parámetro me dicen cinco pis me dicen tú puedes construir tienes sonificación R4 R4 tiene tres pisos trasgredes o no trasgredes esa es la pregunta ¿qué es R4? ¿quién ha visto R4? R2 R3 ¿no? R y N residencial normalmente cuatro ponen en la cantidad de pisos que podrían tener R4 solamente cuatro pisos si tienes más de cuatro pisos estarías trasgrediendo ya pero en este caso dice si tienes una carga cargas podemos ser área libre puede ser alineamiento de fachada densidad neta puede ser uso puede ser área de retiro puede ser ¿qué más puede ser? jardín de aislamiento entonces con la 27157 dice que con los requisitos tú tienes que llenar llenar primero un formulario calcular tus áreas y compararlas con el certificado de parámetros urbanísticos ahora el certificado de parámetros urbanísticos es el que te da la municipalidad el día de hoy tú vas y hoy día te da un certificado sin embargo como es regularización eso significa que esta fábrica estuvo inscrita no sé antes del 99 estuvo inscrita en los 90 en los 90 hicieron la edificación en esa época no te pedían solamente 20% del área libre y ahora el certificado de parámetros urbanísticos te pide 30 entonces ¿es una carga? no es una carga certificado de parámetros actual te dice 30 área libre certificado de parámetros urbanísticos actual 30% del terreno tu proyecto tu proyecto tu proyecto tiene 20% hay una carga o no hay una carga si hay una carga se inscribe ¿dónde? en la partida y esto se tiene que especificar en el informe técnico de verificación que es el verificador eso es lo que tienes que probar claro eso es lo que tienes que probar acá con el certificado de parámetros actual tú tienes 30% cuando le escribes tu proyecto tiene 20% cuando hace el informe técnico traje la carga después tienes que levantar la carga y ahí tú tienes que probar lo que dice ahí ¿no? que en la época que tú construiste el certificado de parámetros urbanísticos no te pedía 30% te pedía 20% con eso tú levantas la carga o sea certificados algún documento licencia de construcción autorización ¿no? algún documento que demuestre con eso tú puedes levantar las cargas o sea no es que un predio tú lees la partida y ese predio tiene carga dice uy ya imposible ya alguien ve una carga no su precio baja entonces hay cargas técnicas que podrías levantarlas parecido al tema de hipotecas no sé si ustedes han visto caducidad de las hipotecas cuando no son de entidades financieras se levantan los embargos levantan las hipotecas entonces ahí este ustedes se pueden acoger a esto antes no había esto antes se escribía la carga y quedaba ahí ya no podía hacer levantamiento de carga a ver ¿qué más tenemos? ajum vamos a hacer eso propiedad que se era ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Gracias. 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 simple vista cuantas unidades unidades de inmobiliarias hay esas son paredes vamos a quitarle esto dos unidades que tal si yo acá tengo sala comedor cocina y acá tengo dormitorio servicio higiénico estudio igual son siguen pensando que son dos unidades inmobiliarias si dos alguien piense diferente si esa es escalera si tú fueses constructor y haces y haces así podrías independizarlo podrías independizarlo unidad inmobiliaria 1 o departamento 301 y 302 como departamento no porque no cumple como departamento entonces no podrías este tampoco esto lo podrían esto lo podrían independizar como que esta oficina ¿no? y esto podría ser oficina pero en realidad son oficina no esto no solo nivel inmobiliario vamos a ponerlo más complicado ¿sabes? 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 no se pueden como una sala de unidades inmobiliarias acomodadas pero lean ¿qué dice ese punto? ¿qué dice? para independizar secciones de propiedad exclusiva que no tengan acceso acceso a una vía pública o a zonas comunes ¿acá tiene acceso a zonas comunes? ¿no es el caso de arriba? porque acá sí hay acceso a zonas comunes entonces ¿se puede o no se puede o no se puede? ¿se puede o no se puede? este un departamento lo que se puede o no se puede o no se puede realizar el teléfono lo que se puede signal su nombre de la otra se debe o no se puede ver el arreglamento Si no vendes la otra Todos tienen que ir juntos Lo llaman algunas veces Como unidad de servicio Unidad de servicio Normalmente lo hacen en temas de que Tú tienes acá toda tu casa Y acá tienes ¿Qué te digo? Donde vive la chica que te ayuda El patio, la lavandería Normalmente Ya tienes tu lavandería acá Todo tu tema de lavandería acá Y acá en tu casa Es una unidad de servicio Entonces se va a amarrar Pero el tema que dicen ahí No es ese, el tema que dicen es Lo siguiente Dice yo tengo esto Yo tengo esto Y yo quiero Independizar así Uno Dos Tres ¿Se puede independizar o no se puede independizar? Ese es el punto Dice que cuando esta unidad inmobiliaria No tenga acceso A la calle O a un área común Tiene que Hacerse una Servidumbre de paso Para que pueda salir Si es que las puertas están por acá Si es que las puertas están por ahí Todo eso tendría que ser Al servidumbre de paso Todo eso tendría que ser Al servidumbre de paso ¿Quién sería el previo dominante? ¿Quién sería el previo sirviente? Seguro Él se pregunta examen A por si acaso Así que repasen Ya lo he repetido Tres veces No es cuestión de tamaño No es cuestión de tamaño No se ve La servidumbre El previo dominante El previo sirviente No depende del tamaño Del área Se depende del uso En este caso Para que el previo uno Pueda salir Tiene que pasar por el dos Se sirve ¿Quién es el dominante? Yo no he dicho nada No he dicho ni sí Yo lo único que he dicho Es que hay Examen Y una de las preguntas Es esta Dominante Y sirviente Y tiene que ver Con lo que dice su compañera ¿Quién es más grande Que el otro? Una servidumbre de paso ¿Quién es el dominante? ¿Quién es el sirviente? ¿Siempre es mayor el dominante El área del dominante Que el sirviente? ¿Quién es el sirviente o no? La pregunta viene En una servidumbre de paso Se cumple A Dominante El área del dominante Es mayor que el área del sirviente B En contra C Iguales Iguales Es una pregunta Es la más difícil Después la demás Están fáciles Es más lógica Que Que concepto Así que en internet Buscando concepto No No En contra En ese caso Hay otros casos Que Que Dos Tienen Una Para Responder Esto, si no Servidumbres, ya Ahí tienen una para que se rompa el cerebro ¿Qué más? ¿Sí? ¿Está claro? No ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cómo se llama eso? Relictificación por dentro del cálculo Ya está clarito Si no ya hemos hablado de que El error de cálculo También está en el saldo El error de cálculo ¿Qué otras rectificaciones hay? Correncia de área El error de cálculo Otro más Son cinco Son cinco que hemos visto Son cinco, ¿eh? Si se acuerdan Sí ¿Qué es eso? Alguien sabe ¿Qué? ¿Qué es eso? Gracias. Gracias. ¿Sabe que es una sección vial? ¿Alguien ha visto una sección vial alguna en algún plano? Ya. Ya. ¿Qué es el A? ¿Qué es el A? ¿Qué es el P? Límite de propiedad. Límite de propiedad. Ya. Va uno. ¿Y más? ¿Cuál es vereda? Ah, vereda. Ya. No. B, jardín. Ya, jardín. ¿Cuál? 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 Una sección vial básica No hay mucho que ver No, normalmente puedes poner ver Y así puedes tener muchas secciones Por ejemplo, la Panamericana Sur ¿Es así o no? Entonces acá, ¿qué se pone acá? La longitud, ¿no? ¿Cuánto podría tener esto? ¿Cuánto podría tener la pista? ¿Cuánto tiene el ancho un carro? ¿Cuántos carros pueden pasar? Ya 6, vamos a ponerle 6 acá Ver más Variable O sea, yo puedo poner ¿Cómo pondría acá la medida? Si es variable 2 metros 2 metros variable pondría ¿Cómo pongo? Vereda, ¿cuánto tiene? ¿Vereda cuánto tiene? Está invariable Le pongo acá 1,20 En realidad cada pista tiene su particularidad Como dice su compañero Puede haber 80 centímetros 1 metro 1 metro 1 metro 1 metro 1 metro Entonces, ¿qué se hace? Normalmente Lo que es variable Normalmente Es la pista Casi siempre Si esto tiene 1 metro Todo tiene 1 metro La pista La pista es la que normalmente Se ancha Entonces, a veces Cuando se pone acá Se pone así De 6 a 7 Es variable Por algunos Tramos 6 a 7 Ahí le indicas Esa es la variabilidad Ahora Bueno, y después sumas todo Y le das La cantidad total Pero lo que dice Este precedente Respecto a la sesión vial Es que si hay una sección vial Aprobada Aprobada COFOPRI Por el tema De saneamiento De propiedades A la hora que presenta Su plano de trazabilitización Podría modificar Esta sección vial Podría modificar ¿Por qué? Porque normalmente Los planos que Ha regularizado COFOPRI Son de Posiciones informales Descentramientos humanos Pueblos jóvenes Gente que no ha cumplido Con los parámetros Han crecido Se han agarrado A la ley de la vida Entonces Por un tema De que siempre Han dicho No, tiene que respetar La sesión vial En realidad Nunca iba a pasar Entonces Lo que se hizo Es Tenía la facultad De modificar Las secciones viales De las avenidas Porque si no hubiera tenido Esta facultad No hubiera podido Sanear las propiedades Entonces se le da Esta facultad Y pueden modificar Normalmente Para no hacerse problemas Con FOOPRI Ha puesto siempre Variables Porque no son uniformes Entonces Ahí se evitaba Responsabilidad Porque decía De 6 a 7 Es lo que hay A veces ponía Exageradamente De 5 A 10 Pero lo ponía Y como le daban Las facultades Lo tenía Pero era para poder Sanear Si no hubiera tenido Esta facultad No hubiera podido Sanear Tolerancias Tolerancias Catastral Registral Acabamos con los precedentes Vamos a A repasar Algunas cosas Importantes Que quiero que Que lo tengan Esto lo tocamos Superficialmente Cuando vimos El tema del CUC Las tolerancias Ese cuadro De tolerancias Está aprobado ¿Cuándo utilizo Tolerancia? ¿Cuándo creen Que ustedes Utilizan Tolerancia? A ver Dice que El título O sea La escritura O algo El título Tiene 100 metros cuadrados Ya Y En campo Sale 99 Ya Ya En campo ¿Quién hace campo? En campo 99 ¿Quién hace campo? Verificador Catastral Verificador Comun Verificador Comun ¿Quién más hace campo? ¿Qué hace el verificador Catastral ¿Quién se comienza a liderar? Hace levantamiento topográfico Punto De qué orden A, B, C ¿De qué orden Utilizan los puntos? El levantamiento topográfico Punto Punto De orden Se Ya van Hacen su levantamiento Hacen su plano Y lo envían ¿A quién? Si es verificador Catastral ¿Cuál es el procedimiento? Sanimiento A catastral Registrar Profesional El propietario Contata A un verificador Catastral El verificador Catastral Levante el plano Hace los planos Solicita la asignación Del código único Catastral Y lo solicita ¿A dónde? Entidades generadoras De catastro O ALA Secretaría técnica ¿Qué es el Consejo Nacional de Catastro? ¿Quién está? ¿Quién lo preside? Entonces Lo lleva A la municipalidad O al ente generador De catastro O a la Secretaría Técnica Entonces ¿Quién es el que Revisa tu trabajo? El ente generador De catastro ¿No? Entonces El ente generador De catastro Solamente revisa En gabinete ¿O va al sitio Y corrobora Lo que has hecho? ¿Va al sitio Y corrobora? Entonces ¿Quiénes van al campo? Verificador catastral Y los profesionales Y los profesionales De la entidad de catastro ¿O la Secretaría de Técnica? entonces acá me he dicho 100 metros cuadrados entonces yo supongo que 100 metros cuadrados es urbano ¿hasta cuánto podría tener diferencias de predio? 2.5% entonces ¿cuánto? ¿cuánto podría tener? 1.5% 1.5% ¿por qué? porque uno es urbano y dos es menor de 200 metros esto es en el tema en el tema de campo ¿dónde más puedes utilizar eso? ¿dónde? ya en predios rurales igual si tengo una hectárea ¿hasta cuánto podría ser? ¿hasta cuánto podría ser? de una hectárea ¿seguro? ¿seguro? una hectárea ¿cuántos metros es cuadrados? 10.000 metros 10% es? 1.000 este es el 10% 1% es 100% 6% es 630 630 ya pero este es en campo ¿dónde más puedo utilizar el rango de tolerancia? en la base gráfica ¿cómo así? ¿igualito? ¿cómo sería ahí? normalmente está uno para campo que le llamamos los catastrales por eso dice tolerancia catastral registral y el otro para registro para lo que está dentro del registro por eso está separado tolerancia catastral registral catastral para lo que hacen catastro municipalidades verificadores todo registral para lo que están dentro del registro que son registradores asistentes ingenieros de catastro ¿no? ese es el por eso que se llama tolerancia catastral registral informe de catastro un poco los artículos más importantes de reglamento de inscripciones del registro de predios dime ¿la E? la E a ver vamos a buscarlo ok Gracias. Ya, a ver, esta excepción normalmente ha sido recogida de un precedente que no era precedente de observación obligatoria, sino era una directiva años anteriores, donde todavía no se había reglamentado el tema de tolerancias. Entonces, había algunos casos donde el registrador, por ejemplo, decía la escritura, decía 10.20. Y acá decía 20, y acá decía 20, y acá decía 10. Y si iba la partida registral, y esta partida registral tenía lo siguiente. 10, 20, 20, 20 partida electrónica. Entonces, como ustedes veían, había una discrepancia en medidas. Entonces, lo que hacía el registrador era, lo mandaba a Catastro y le pedía, Catastro, dime si este predio que quieren inscribir, que evidentemente es una compra y venta, una hipoteca, algún acto en el cual solamente aparecieron las medidas perimétricas, si era esta partida o no era esta partida. Entonces, iba a Catastro y Catastro revisaba, frentes, derecha, izquierda, fondo, áreas, colindancias y veía las discrepancias. Cuando las discrepancias eran mínimas como estas, Catastro informaba y decía, es el mismo predio, puedes inscribir esa comprimente, esa hipoteca, esa transferencia. Entonces, ha registrado con ese informe, iba y inscribía. Entonces, esa excepción dice, estos rangos de tolerancia no se aplican cuando a pesar de la discrepancia de los valores de área entre las consignadas en el título y la que aparece en la partida, a veces también acá tenía un área de 120.10 y esto estaba inscrito con 120. Dice, valor de área entre las consignadas en el título y la que aparece en la partida de registrar, esto se llama el título que va a inscribir, con la que aparece en la partida de registrar. Escribir el área de Catastro, o sea, no el registrador, sino el área de Catastro determina que se trata del mismo predio. Y si se trata del mismo predio y no afecta a colindantes, inscribe. Inscribe el acto que solicitas, más no inscribas la rectificación de los datos. Por ejemplo, si acá aparecía con 10.20 en la escritura, normalmente lo que se le pedía al usuario es escritura rectificatoria. Cretifica de 120 a 100. O el área no es 120.10, es 110. Entonces, para evitar que se hagan esas rectificaciones, entonces se pedía que Catastro se pronuncie. Si Catastro se pronunciaba que era lo mismo, entonces inscribía el acto, transferencia, hipoteca, compra y venta, pero no rectificaba las medidas. Se quedaban con las partidas escritas para no hacer la rectificación de las medidas perimétricas y pedirle un gasto adicional al usuario. Esa es la excepción. Estaba ahí y la han puesto para dejarla ahí y olvidarse del tema de tolerancia. Para el procedimiento de rectificación, podrías rectificarlo, pero no por error material. Podrías rectificarlo por alguno de los cinco procedimientos que hemos visto. Lo que es, lo que es, la denuncia de área, el error de cálculo, el notarial, el licenciado y el público. Bueno, este es el artículo 11, lo que les decía. Ustedes cuando vayan a hacer algún trámite que tenga que ver con el tema Catastral, lean el artículo 11. El artículo 20, que es la presentación de plano perimétrico y de ubicación georreferencial a la Red Geodérsica Nacional. ¿Se acuerdan cuál es la Red Geodérsica Nacional? Estamos en BWH-24, ¿no? Zona urbana, hay dos supuestos. Zona Catastral y Zona No Catastrada. En Zona Catastrada te piden plano catastral y en Zona No Catastrada te piden plano de ubicación suscrito por el verificador y visado por el ente general de catastro. Para Rural, está dividido también en Zona Catastrada, te piden el certificado de información catastral y Zona No Catastrada, el certificado de Zona No Catastrada, el plano perimétrico y la misma legítima. No, eso es para Inmatriculaciones. Número 20, Independizaciones. Ah, este me parece importante. Creo que la segunda parte de la independización es un tema importante. A ver. Gracias. 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 Comunidad de Cafesina de Cucuña, a partir de electrónica acá, ustedes vienen y quieren inscribir acá, quieren deprimir acá, eso que significa que yo como catastro, primero tengo que ver si está dentro de esta o no está dentro de esta, acá gráficamente está dentro de la Comunidad de Cafesina de Cucuña, después le tengo que leer todos los asientos registrales y ver qué ha pasado, entonces yo leo una indemnización para acá, la gráfico y es de esta partida, yo leo otra para acá, yo leo que es la segunda partida, y esta tercera sin cambio, su título que usted presenta para individualizar, se va a poder individualizar, si es la segunda partida, si es la segunda partida, yo no lo sé porque es el plano, si es la segunda partida, ¿Se interpensaría o no se interpensaría? 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 ¿Qué dice el segundo párrafo? ¿El segundo párrafo que dice? Sí se puede escribir. Antes no existía este artículo. Esto se ha generado en el 2013 recién. Antes el registrador decía, yo no sé, pues, si no hay plano, yo no sé. Y el fin del registro es no afectar derecho de tercero. Entonces, si ha habido una transferencia a nombre de tercero sobre esa zona, no se podía determinar. Entonces, lo que se concibió es que no debemos afectarle al usuario para una falta de documentación a la hora que se incluye esa propiedad. Se independizó. Entonces se le dijo, cuando Catastro te diga que no sabes si está todavía en el matriz o está en alguna de estas independizaciones. Porque así como puede estar esta, porque así como puede estar esta, puede estar en alguna de estas. Tu registrador independízalo de la matriz. Siempre que quede área remanente en la matriz. Si no queda área, no vas a seguir independizando tampoco. Entonces, eso se creó en el 2013 justo para los casos en que no podían independizar. La acumulación, ya está claro. Inmuebles pertenece un todo sin solución de continuidad. Saben que es sin solución de continuidad, ¿no? Pertenezca al mismo propietario. Sea solicitada por inmérito de documento privado. Presente el plano de acumulación autorizado profesional competente. Presente el plano y código de referencia catastral. Listo, muchachos. Espero que le haya servido lo poco que le he podido brindar en estas cuatro clases. Y prepararse para el examen. No está nada difícil.